Es tan podrido, quieren tu cerebro, pero tú estás preparado, conoces el arte del zombie food, jamás te han mordido y hasta lo disfrutas. Ha llegado el día de la semana, sábado zombie. ¡Gracias! Bienvenidos a otro episodio de Sábado Zombie. Hoy exploramos los oscuros y tormentosos pasillos de Mary Shelley's Frankenstein para la Super Nintendo. Este juego, inspirado en la clásica novela de Mary Shelley y la película de 1994, nos lleva a una historia de terror gótico y tragedia, donde la ciencia y la obsesión desatan consecuencias aterradoras. Prepárate para enfrentarte a monstruosidades y dilemas morales mientras recorres un mundo que está lejos de ser amable con los no muertos. Mary Shelley's Frankenstein para Super Nintendo es un juego de plataformas y acción que intenta capturar la esencia de la novela clásica y la película de Kenneth Branagh. En él, tomas el control de la criatura de Frankenstein, un ser atormentado que busca venganza contra su creador, el Dr. Victor Frankenstein, por darle vida y luego abandonarlo. El juego combina combates con secciones de resolución de puzles, donde deberás usar tu ingenio y fuerza para superar obstáculos. Aunque la jugabilidad puede ser un poco rígida y la dificultad es bastante alta, el ambiente gótico y la fidelidad a la narrativa original hacen de este juego una experiencia interesante, aunque desafiante. La trama sigue fielmente la historia de la novela de Shelley, comenzando con la resurrección de la criatura y su búsqueda de venganza. El jugador recorre diferentes entornos, desde lúgubres laboratorios hasta aldeas nevadas, enfrentando a enemigos que representan la hostilidad de la humanidad hacia lo que no comprenden. La criatura no solo combate físicamente, sino que también enfrenta un viaje emocional y filosófico, luchando con su propia existencia y su deseo de encontrar un lugar en el mundo. En Mary Shelley's Frankenstein, te enfrentarás a una variedad de enemigos que van desde aldeanos furiosos y animales salvajes, hasta científicos locos y otros experimentos fallidos. Cada enemigo representa un aspecto de la repulsión y el miedo que la sociedad siente hacia la criatura. Además de los enemigos estándar, el juego presenta jefes que desafiarán tanto tu destreza en combate como tu habilidad para resolver puzles bajo presión. Mary Shelley's Frankenstein es uno de los pocos juegos que intenta adaptar directamente la narrativa literaria clásica en lugar de enfocarse solo en la acción. Aunque no fue un gran éxito comercial, es recordado por su intento de combinar narrativa profunda con jugabilidad. La criatura, como en la novela, tiene la capacidad de aprender y evolucionar, lo cual se refleja en algunas mecánicas del juego. Además, el juego utiliza la música y los escenarios para crear un ambiente fiel a la época y tono de la historia original. Para complementar esta experiencia, te recomiendo ver Bride of Frankenstein, dirigida por James Whale. Esta película es una secuela directa de la adaptación cinematográfica de 1931 y explora aún más los temas de creación, soledad y la lucha entre el creador y su creación. Es una obra maestra del cine de terror clásico que añade capas de profundidad a la historia de Frankenstein. Eso es todo por hoy en Sábado Zombie. Mary Shelley's Frankenstein para Super Nintendo es una joya oscura que mezcla acción con una profunda reflexión sobre la humanidad y la monstruosidad. Si eres fanático de los juegos retro y las historias góticas, este es un título que no te puedes perder. No olvides dejar tu comentario, darle like al video y suscribirte para más contenido aterrador. ¡Nos vemos en el próximo episodio!